Música 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 Y venezolana de televisión se encuentra en la ciudad de La Habana, Cuba participando en la feria comercial de esta nación, un evento en el cual nuestro país se ha destacado como uno de los stands más visitados y más vistosos que ha logrado captar la atención de los visitantes internacionales quienes están teniendo la oportunidad de conocer en este maravilloso lugar lo que son las ofertas de exportación de nuestro país, pero no solamente del sector privado, sino también del sector público que se ha sumado a este esfuerzo por la generación y la diversificación de divisas y de exportaciones en este sentido nos acompaña en este momento Iris Varela, titular de la cartera de servicios penitenciarios y Vicente Diegues, quien es médico urólogo, con quien vamos a conversar a propósito de la oferta que ustedes están trayendo a este evento Ministra, bienvenida Gracias Boris, bueno, primero encantado de estar aquí, gracias por facilitarnos el espacio y yo creo que todo el mundo se preguntará bueno, ¿qué hace la Ministra de Servicio Penitenciario de Venezuela en La Habana? en una feria de turismo es muy fácil, yo creo que es una prueba evidente de que el servicio penitenciario fue controlado 100% gracias al gobierno revolucionario gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y eso nos ha permitido incursionar en otras áreas que suponen también la ocupación de la mano de obra penitenciaria y suponen también generar oferta oferta para la exportación nosotros hemos venido con diversos productos traemos la miel traemos también pintura nosotros producimos tenemos una fábrica de pintura que produce pintura acrílica, pintura epóxica pintura al agua pintura alto tráfico fondo de herrería y también tenemos todo lo que es la producción apícola entre eso no solamente la miel sino los derivados de la exploración y explotación de lo que es la apicultura se fabrican por ejemplo a partir de la cera de abejas diversas cremas cosméticas también incluso productos de uso orgánico para productos orgánicos para la salud como el propóleo o sea se hace a partir del propóleo una fórmula que sirve para atacar diversas patologías pero de eso no sé mucho para eso traemos al doctor Vicente Diegue quien es el que puede explicar mejor todos esos aspectos de la salud que además hemos traído también tenemos unas clínicas de rehabilitación sexual en lo que es el tratamiento de la salud sexual y reproductiva en el hombre y todo eso lo está haciendo el Ministerio del Servicio Penitenciario entonces yo creo que bueno es una gran oportunidad para demostrarle a los propios venezolanos y al mundo entero hemos visto el interés que ha despertado todo esto que nosotros traemos aquí no solamente lo que trae el Ministerio del Servicio Penitenciario que es una modesta muestra de lo que somos capaces los venezolanos de hacer sino lo que presentan la cantidad de empresas que han venido a participar que son empresas venezolanas creo que hay más de 70 empresas que están participando aquí en la feria empresas de venezolanos y venezolanas por ahí he visto a Camacho que es el presidente de FEDE Industria de la Federación de Industriales Venezolano y bueno he visto distintos empresarios de la empresa privada que apuestan por el país y eso nos llena a nosotros de satisfacción y de orgullo Ministra estamos en este momento mostrando las imágenes de lo que fue la inauguración del pabellón de Venezuela y en la misma podemos estar viendo que usted tuvo la oportunidad de presentarle el producto de su ministerio al titular de la cartera de comercio de Cuba el señor Malmierka cuéntenos un poco cuál fue esa interacción qué le dijo cuál fue el feedback que ha recibido este producto bueno ellos también Cuba se ha caracterizado también por ser exportador de miel ellos la exportan a granel nosotros tenemos una presentación más comercial la exportamos en envases pequeños pero una presentación bien si se quiere atractiva que le da un valor agregado al producto entonces bueno es parte de experiencias que incluso ellos se muestran interesados estamos haciendo en este momento ruedas de negocios estamos haciendo contactos bilaterales tenemos invitaciones para otros países y yo creo que bueno de aquí salimos nosotros fortalecidos vale también recalcar una felicitación para el ministro Félix Plasencia primero porque ha sido una persona que le ha puesto todo el empeño y hemos visto como este pabellón quedó bien acondicionado bien bonito y es del atractivo pues aquí hay demostraciones de la cultura venezolana de nuestra cultura que ha sido reconocida hasta por la UNESCO y bueno yo creo que el escenario propicio para demostrarle al mundo que Venezuela se crece ante las dificultades bueno en esta entrevista especial que estamos haciendo desde la ciudad de La Habana a propósito de la participación de Venezuela en la Feria Internacional de Comercio que está organizando Cuba nos acompaña también un médico urólogo Vicente Diegues quien ha hecho una exposición bastante concurrida a propósito del tratamiento de distintas patologías pero más allá del tema médico yo quisiera que usted nos hablara de un área que es muy interesante y es la promoción de Venezuela como un centro para la atención médica a nivel internacional ¿cuál es la realidad de nuestro país en cuanto a este mercado y cuál es la potencialidad y las ventajas comparativas que el sector médico y de salud de Venezuela podría otorgar a una necesidad que es apremiante la generación de divisas claro fíjate que nosotros estamos creando el primer centro de tratamiento de disfunciones sexuales en los hombres y en las mujeres estamos aquí ofreciendo una opción de tratamiento 50% más económico que cualquier estado y entonces todos estos pacientes que requieran o necesiten tratamiento pueden venir a nuestro país y nosotros le vamos a ofrecer el tratamiento bien sea hormonal bien sea por ondas de choque o por electroestimulación para mejorarle su calidad sexual a cada uno de estos pacientes ¿cuánto costarían tratamientos de este tipo en Estados Unidos y cuánto podrían costar en Venezuela? fíjate te vamos a dar un ejemplo en Europa el tratamiento por ondas de choque está sobre los 1300-1500 euros en Estados Unidos sobre los 2000 dólares el tratamiento nosotros en Venezuela lo tenemos en 400 dólares aproximadamente el costo que es mucho menos que lo que ofrecen en otros estados y en otros países en Perú por ejemplo hay una compañía que se llama Boston Medical Group y ofrece un tratamiento tres veces más costoso que nosotros entonces aquí hemos ofrecido y en la charla lo vimos pueden ir a nuestro país pueden ofertar nuestro tratamiento y lo vamos a tratar y lo vamos a curar de esta patología ahora bien un poco más allá de la urología ¿cuál es el potencial de Venezuela en la generación de divisas mediante la prestación de servicios médicos en otras áreas? en comparación con otros países estamos hablando casi de un 30% menos del tratamiento que puede ser en otros lados podemos colocar tratamientos hormonales que es mucho más económico y estamos haciendo un proyecto para mejorar las condiciones sexuales de los pacientes con la miel con diferentes productos de la miel que estamos desarrollando para mejorarle a cada una de las personas su calidad sexual y esos productos poderlos exportar para producir divisas para el país bueno vamos de inmediato con nuestra compañera Jordana Chacón que a esta hora se encuentra haciendo un recorrido por los distintos stands de esta Feria Internacional de La Habana y nos trae más detalles a propósito de lo que está ocurriendo en este momento Jordana bueno y nosotros seguimos recorriendo cada uno de los stands presentes también las empresas públicas del estado venezolano nos encontramos en el stand de Bolipuertos que viene a ser una oferta para el empresariado que está interesado justamente en invertir en Venezuela en seguir confiando en nuestro país y quisiera saber entonces conversando con el gerente de comercialización justamente Frank Berenjel para que nos hables de lo que ha sido la participación de Bolipuertos acá en la Feria Internacional de La Habana hola buenos días ciertamente nos encontramos acá participando en la trigésima séptima Feria Internacional de La Habana Bolivarano de Puerto esta empresa socialista del estado venezolano nacida en revolución importante destacar esto siempre que se encuentra acá para ofrecer toda la plataforma de servicios que somos capaces de brindar a través de los siete puertos marítimos internacionales como que contamos en el país es importante destacar que tenemos la capacidad de manejar carga conterrizada carga granel carga proyecto carga sobredimensionada también materiales peligrosos tenemos puertos con tecnología de punta tenemos puertos con personal altamente calificado entrenado y la oferta de nuestras tarifas en términos de servicios son competitivas dado que están dentro de los estándares internacionales en esa orden de ideas también se está trabajando con la posibilidad en los próximos días el presidente de la empresa Luis Almirante Juan Carlos Caraballo hará un anuncio acerca de otro tipo de facilidades que hagan atractiva la presencia y la participación de diferentes navieras en nuestros puertos retos de cara al año 2020 para Bolipuertos y lo que representa evidentemente el incremento quizás de las importaciones para Bolivar en aeropuertos que sigue en crecimiento en su décimo aniversario El reto más importante es la orientación que tenemos desde el punto de vista estratégico en términos de lograr la certificación de puertos verdes partiendo del criterio del puerto ciudad la economía de puertos de avanzada de punta en función de la globalización de la interconexión de la posibilidad de transporte intermodal estamos decididos y trabajando con todo el mayor ahínco y empeño en lograr llegar a tener puertos verdes Frank Berenjel gerente de comercialización de Bolipuertos compartida con nosotros parte de lo que es esta importante participación que tiene esta empresa Estadal Venezolana en la Feria Internacional de La Habana pero también tuvimos la oportunidad de conversar con el pueblo que ha venido a conocer y a recorrer este hermoso pabellón de la República Bolivariana de Venezuela el pueblo extranjero y pueblo cubano vamos entonces a escuchar que pudieron decir luego de visitarnos muchas cosas bonitas los cantantes los músicos y eso ¿qué tal la música venezolana? está bonita está bonita lo baile lo baile de la música lo baile lo que más me gusta el mensaje que usted le puede dar al pueblo venezolano que la está viendo en este momento que tiene ese sentimiento de hermandad por Cuba ¿qué mensaje le pueden ver a ustedes a los venezolanos? bueno yo puedo decirle que sean para adelante y que sean como nosotros con los cubanos luchadores hasta el final bueno hasta ahora el padeón de Venezuela me parece un padeón que está bastante bello tiene bastante exhibición se muestra el desarrollo que hay en Venezuela la diferencia que hay desde que yo estuve allá hasta ahora que se ven muchos productos nuevos y pienso que todo marcha bien como dura el frente una feria internacional que ha sido exitosa para cada uno de los participantes 3.000 metros cuadrados dispuestos para elevar las potencialidades de Venezuela un país hermano hermano con Cuba y con cada uno de los que están hoy representando cada una de estas empresas tanto públicas como privadas presentes en esta 37 edición de la feria internacional de La Habana Boris volvemos contigo gracias Jordana por tu reporte y les recordamos que nos encontramos realizando un programa especial de la feria internacional de La Habana en el stand de Venezuela uno de los más grandes y de los más visitados en este evento internacional si usted nos está sintonizando a esta hora en este programa especial les recordamos que tenemos a la titular de la cartera de servicios penitenciarios Iris Varela quien está acompañada también del doctor Vicente Diegues con quien estamos hablando a propósito de la posibilidad de Venezuela de generar divisas no de la forma tradicional con el petróleo sino con productos no tradicionales y creo que usted tocó muy bien la tecla cuando dijo que muchas personas se estarán preguntando que hace la ministra de servicios penitenciarios acá en La Habana pero ahora le voy a preguntar lo siguiente ya usted me comentó que están fabricando pintura que están fabricando miel que otros proyectos han ilumbrado ustedes no solamente para abastecer el mercado nacional sino también para venir a este tipo de ferias perfecto si bueno nosotros tenemos una gran gama de productos incluso tenemos productos hechos a partir de la herrería productos también de carpintería porque en el mundo y eso es bueno que el pueblo venezolano lo maneje es muy apreciado todo lo que surja de la mano de obra penitenciaria eso tiene un mercado particular y eso ha sido siempre una realidad así incluso en países europeos nosotros hasta ahora una vez logrado el control total del servicio penitenciario gracias a la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro estamos abriéndonos a otras posibilidades y cuando nos ponemos a observar incluso los convenios y los apoyos que a los productos que se fabrican desde las cárceles que se producen de manera artesanal o incluso industrial porque ahí en algunos países bueno se instalan fábricas industriales a partir de las unidades productivas en los centros penitenciarios bueno eso ha sido una idea que nosotros hemos venido macerando en el transcurso de estos últimos años fundamentalmente a raíz de alcanzar el 100% del control del régimen penitenciario en el país y bueno nos ha permitido observar que el mercado que está latente para adquirir los productos que se originan a partir de manobra penitenciaria ha sido un mercado no explotado por Venezuela teniendo nosotros hoy un 100% del régimen penitenciario teniendo nosotros hoy incluso ofertas de otros países que quieren no no solamente no hablemos de que quieren comprar productos fabricados a partir de la manobra penitenciaria quieren nuestro sistema penitenciario quieren que los asesoremos en materia de seguridad penitenciaria en materia de nuevo régimen de los planes que nosotros diseñamos y adaptamos para poder transformar al hombre privado de libertad en un hombre nuevo y creo que todo eso bueno es un potencial que tiene el gobierno revolucionario para ofrecerle al mundo y creo que estamos aquí en vías de explorar esos mundos y poder mostrar a Venezuela a través de esa vía con lo bueno que puede ofrecer una de las características que tiene esta Feria Internacional de La Habana es que no solamente es lo que estamos viendo escenarios vistosos llenos de muestras para que el público general lo vea sino también el desarrollo de mesas de trabajo que quizás son encuentros que son mucho más privados que no salen en los medios pero que quizás es el núcleo de este tipo de muestras en cuanto a lo que son las mesas de negocios que se han realizado en el marco de la Feria Internacional de La Habana y la mención que usted ha hecho del interés de inversores y de compradores internacionales con quienes se han reunido y en qué productos y en qué segmentos específicos han manifestado interés por el ministerio que usted preside bueno nosotros nosotros hemos venido ya desde hace algunos meses atrás haciendo reuniones con países como Sudáfrica como Guinea Ecuatorial como Nigeria con países centroamericanos que desde hace tiempo ya han venido incluso pidiéndonos a nosotros asesoría tuvimos un encuentro muy productivo con personal del gobierno mexicano desde Venezuela tuvimos unas reuniones con unas personas enviadas por el alto gobierno mexicano también con miembros del partido Morena del partido del presidente de México y bueno estamos abiertos hemos extendido las invitaciones también porque se ha mostrado muy interesado en algunos en conocer nuestra experiencia directa los que ya la conocen solamente están agendando una eventual visita nuestra hacia esos países porque están ávidos de que nosotros aportemos lo que hemos alcanzado y lo compartamos con ellos y eso se está canalizando por supuesto a través de Cancillería Vicente Diegues para quienes no lo conocen o están sintonizando ahorita nuestro programa también está participando junto a la ministra Iris Varela y él está en este sentido trabajando lo que es una línea de desarrollo de generación de divisas atrayendo lo que son servicios médicos en nuestro país nos han preguntado en las redes sociales qué países han desarrollado este sector de servicios médicos en el mundo cuánto generan y sobre todo cuál podría ser el potencial de generación de divisas en Venezuela tomando en cuenta la capacidad instalada y el personal médico que ya se encuentra en el país y fíjate que una de las cosas que llamó más la atención de la conferencia que yo di fue el máster de sexualidad que vamos a hacer en el país entonces a partir de marzo ya algunos han tratado de buscarnos por PISI guión bajo centro médico para inscribirse para realizar un máster en Venezuela de disfunciones sexuales lo pueden hacer desde su país y sobre todo los de aquí de Cuba República Dominicana Ecuador han conversado conmigo para inscribirse y poder desarrollar este máster dentro de este país bueno y vamos nuevamente con nuestra compañera Jordana Chacón que nos tiene más información desde los stands del stand de Venezuela en la Feria Internacional de la Habana Jordana te copiamos Boris nosotros seguimos recorriendo cada uno de los stands presentes en este maravilloso pabellón de la República Bolivariana de Venezuela y la Alcaldía Bolivariana de Iribarren del Estado Lara no podía faltar nosotros nos encontramos junto a Fidel Oropensa quien es parte además de los que acompaña hoy el pueblo cubano full además de todas estas personas que hoy vienen a probar cada uno de estos productos con alegría para saber lo bueno que es hecho en casa que es hecho en Venezuela Fidel y hecho en Iribarren nosotros estamos felices de estar acá en la Feria Internacional de la Habana mostrando las potencialidades productivas económicas y turísticas del municipio un municipio potencia un municipio que estamos somos los principales productores de piña de Venezuela la piña más dulce de Venezuela se produce en Iribarren somos productores de café productores de sisal y productores de cocuy estamos mostrando nuestras rutas la ruta turística la ruta del café la ruta del chivo y la ruta del cocuy también importante Wendy Wendy Bravo que también está acá representando al pueblo larense lo que ha sido esa receptividad hoy están acá pues abarrotados con cada uno de nuestros hermanos cubanos que tienen esa curiosidad de saber acerca de los productos que te dicen y realmente cuál es el resultado que pueden decir ustedes que han tenido al finalizar esta feria mira el resultado ha sido muy exitoso hemos tenido muy buena receptividad de todo el pueblo cubano les llama mucho la atención el cocuy sus diferentes presentaciones que hemos traído el día de hoy aparte de eso el sisal como también la transformación no solamente somos el principal municipio sino lo hemos transformado a través de nuestros artesanos los instrumentos musicales como el 4 ya que Barquisimeto es la ciudad musical de Venezuela nosotros también traemos parte de lo que se viene haciendo a nivel de textil en nuestro municipio que hay que resaltar que esto es financiado a través de la Alcaldía de Emprendedores y Emprendedoras bueno aquí la gente con alegría con entusiasmo nos ha acompañado también traemos chocolate bueno unas diversas cosas que representa y bueno nos sentimos súper orgullosos de ser la única alcaldía presente en esta feria en Cuba y bueno que sigan los éxitos para nosotros y para toda Venezuela presente los emprendedores larenses acá en la Feria Internacional de La Habana con cada uno de estos productos productos musicales bebidas típicas del estado lara calzado en fin son muchísimas las muestras que hoy ha podido traer la alcaldía bolivariana de Iribar presente además en este hermoso pabellón de la República Bolivariana de Venezuela regresamos contigo bien Jordana te damos las gracias por tu reporte de lo que está ocurriendo en los pasillos del stand de Venezuela en la Feria Internacional de La Habana si nos están sintonizando a esta hora les recordamos que tenemos a Iris Varela y Vicente Diegues quienes son dos expositores que están participando en esta feria ya estamos llegando al final de esta entrevista yo quisiera que por favor le dieran un mensaje a los venezolanos que nos están sintonizando a propósito de lo que es el esfuerzo que todos debemos hacer para la generación de riqueza y de bienestar en nuestro país bueno yo creo que en primer lugar reconocer todo lo que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro por aguantar el temporal ir avanzando abriendo brecha como decía nuestro cantautor del pueblo a la primera y bueno enseñarnos que las cosas cuando se obtienen venciendo las dificultades son más placenteras creo que en ese sentido todo lo que nos esta experiencia que nosotros estamos viviendo aquí en La Habana nos llena de fortaleza de demostrarle al mundo que si Venezuela es capaz de superar las dificultades con creces aquí estamos nosotros exponiendo creo que el temporal al que nos han sometido está pasando y está pasando fundamentalmente porque los pueblos del continente están poniendo también su cuota de sacrificio su esfuerzo propio en demostrarle al mundo que toda esa patraña que se tejió contra el país no es simplemente más que eso patraña para forzar una situación que complazca los intereses del imperio y no se corresponde precisamente con lo que quieren los pueblos ¿qué es lo que quieren los pueblos? los pueblos quieren por supuesto autodeterminación quieren soberanía quieren libertad quieren poder expresarse quieren poder sacar su potencial al máximo y eso es lo que está haciendo la República Bolivariana de Venezuela nosotros si bien es cierto tenemos un país rico en recursos minerales en petróleo en hierro en bauxita en toda la cantidad de minerales que podamos imaginar creo que la mayor riqueza que tiene el pueblo venezolano es su gente el pueblo venezolano es la mayor riqueza que tiene y su conciencia y en ese sentido bueno estamos aquí presentes en esta feria internacional de la Habana mostrando el mejor potencial de la República Bolivariana de Venezuela Vicente Diegues su mensaje final a nuestra audiencia si, fíjate que podemos decir que nuestra tecnología en tratamiento médico no tiene envidia con nadie podemos ofrecerte dentro del país la mejor tratamiento los mejores equipos y si necesitas algún tratamiento desde el punto de vista sexual en Venezuela lo tienes sin ningún problema Diego ustedes lo escucharon Vicente Diegues Iris Varela dos de los expositores que también han participado en el sector de exportaciones no tradicionales en la Feria Internacional de La Habana a ellos agradecemos su presencia en este programa y de esta forma finalizamos esta entrevista especial que les trae Venezolana de Televisión